El Sindicato de Profesionales Andaluces de la Orientación Profesional ha llevado a cabo esta mañana a las puertas de la sede del Parlamento Andaluz la primera movilización contra los recortes presupuestarios en la reciente convocatoria del programa Andalucía Orienta. La asociación sindical APAO, que lleva años denunciando la situación de inestabilidad de los profesionales de la orientación laboral en Andalucía y la falta de compromiso con el programa Andalucía Orienta, ya adelantó en varias notas de prensa los recortes aplicados por la Junta en la convocatoria 2022-2023. Este sindicato denuncia además que en la comunidad andaluza hay 800.000 personas en situación de desempleo, según datos de la encuesta de población activa del último trimestre de 2021, con una incidencia mayor en zonas rurales y pequeñas localidades. La reducción en la partida presupuestaria cuenta con el cierre de 40 oficinas de Andalucía Orienta y afectará a las zonas rurales y a los profesionales que atienden al colectivo de personas desempleadas en general, el mayoritario entre la población. Hay una reducción de 340 técnicos que es incomprensible, que sobre todo va a ir para las zonas rurales que se van a quedar totalmente desatendidas y teniendo que hacer unos largos kilometrajes para poder ir a ser atendidos a unas oficinas de empleo. Entonces, esa Andalucía al final la terminarán de vaciar y eso no es lo que nos queremos consentir. Toda persona que haya venido a nuestro servicio sabrá que evidentemente tienen una atención bastante individualizada y se le hace su itinerario y en función de las necesidades de la persona desempleada se le va ofreciendo todos los recursos que son de manera gratuita para que encuentren un trabajo. Durante este estado de pandemia es verdad que hemos sido el recurso que han tenido las personas desempleadas para acceder a todos los servicios que brindaba Andalucía, desde servicios sociales, servicios públicos de empleo estatal, SAE, porque hay una gran brecha digital ahora mismo en la población desempleada y nosotros hemos sido el enlace que les ha unido para utilizar los recursos. Estos recortes planteados por el Gobierno andaluz también afectarán al servicio de Andalucía Orienta en los Palacios y Villafranca, al que se le aplicará una reducción del 50% de los profesionales que integran la oficina local. Por ello, acudían esta mañana a la protesta en el Parlamento andaluz los delegados municipales de Formación y Empleo, Manuel Carvajal, y de Educación, Florian Ramírez, para mostrar el apoyo del Gobierno municipal de los Palacios y Villafranca a los profesionales y también a los usuarios de la Andalucía Orienta. Venimos a protestar contra los recortes anunciados por la Junta de Andalucía, actualmente gobernada por el PP, Ciudadanos con el apoyo de Vox, que va a reducir drásticamente el presupuesto para estas unidades de orientación. 44 pueblos se van a quedar desamparados en este servicio y en otros pueblos como el nuestro, concretamente, el personal se va a ver reducido a la mitad. O sea, actualmente tenemos cuatro trabajadoras, tres técnicos y un administrativo, y en la próxima edición, que comenzará en marzo, solamente vamos a contar con dos técnicos. Es una decisión que resulta fuera de toda lógica, es incomprensible, ya que en esta última edición, que ha durado 14 meses, se va a alargar hasta el 27 de febrero, ya se han atendido a más de 4.000 usuarios. Son más usuarios que en las ediciones anteriores, es decir, que es un servicio con un alto volumen de atenciones, que lo requieren muchos ciudadanos y ciudadanas, y que si se reduce a la mitad, pues está claro que va a haber una merma en la calidad del servicio. El delegado recordó, además, que esta situación ya había sido denunciada públicamente en varias ocasiones por el propio alcalde, Juan Manuel Valle, quien incluso el pasado mes de diciembre llegó a reunirse con la delegada territorial de empleo en Sevilla, María del Marrul, para trasladarle su malestar y disconformidad ante el recorte de recursos planteados por la Junta de Andalucía para el Servicio Andalucía Orienta. El alcalde, durante el mes de diciembre, tuvo una reunión con la delegada territorial de empleo. La delegada se excusó diciendo que un porcentaje de esos usuarios que van a la oficina de los Palacios y Villafranca, lo iban a derivar a la oficina del SAE para que los atendieran con recursos propios. Nosotros estamos convencidos de que esto va a ser una merma en la calidad, ya que, en primer lugar, el Andalucía Oriente ofrece una cercanía al usuario, le hace un seguimiento hasta la inserción laboral, da una serie de servicios que estamos convencidos que en el SAE no se van a dar, y, por otro lado, que ya de por sí el Servicio Andaluz de Empleo está bastante saturado, es decir, que tendrían que aumentar el número de personas trabajadoras para que este servicio se siguiera dando como hasta la fecha. La asociación sindical APAO ha convocado más manifestaciones, además de la de hoy, el 19 de febrero, ha convocado otra manifestación y va a haber una serie de protestas que se van a alargar durante los próximos meses. Nosotros vamos a estar expectantes y, en el caso de que este tipo de servicio suponga una merma en la calidad de la atención de los palacios y palaciegas, pues estaremos dando la guerra. Lorena Álvarez es técnica de orientación laboral en la Oficina de los Palacios y Villafranca. Ella asegura que Andalucía Orienta constituye un servicio esencial para las personas que necesitan una reinserción en el mundo laboral. Nuestro servicio es esencial porque nosotras damos información y orientación laboral a los usuarios que vienen a solicitar nuestro servicio, los vecinos y vecinas de los palacios que necesitan que les ayudemos tanto en trámites online y, como acabo de decir, gestión de documentación, información, orientación laboral, los planes de empleo, todo lo que tiene que ver con este servicio. Los profesionales de la Andalucía Orienta explican que el objetivo de este servicio es proporcionar a los usuarios un itinerario personalizado para entrar o volver al mercado laboral. En este sentido, asegura, las herramientas y el trabajo que desarrollan los profesionales de la orientación laboral funcionan. Funciona y hacemos un apoyo tanto emocional como profesional para que la persona encuentre trabajo, porque es verdad que cuando el desempleado no llega a las oficinas el estado de ánimo es bastante lamentable y, sin embargo, sale totalmente reforzado. El trabajo funciona. Llevamos más de 20 años trabajando y si estamos aquí es por eso. Y lo que no queremos consentir es que este gobierno del Partido Popular y ciudadanos que están gobernando juntos se carguen un programa que llevamos ejerciendo durante más de 20 años con unas encuestas de calidad impresionantes. Ahí están los resultados y ellos lo tienen. Nosotros lo que hacemos es abrir a todo el que viene un itinerario personalizado de inserción en el que previamente hacemos una entrevista que en realidad lo que hacemos es estudiar un poco sus necesidades y luego lo que hacemos es encontrar un trabajo o que esa persona se reinvente de manera profesional. Entonces, el fin es que esa persona encuentre en nuestro servicio lo que viene buscando en esa primera entrevista que le hacemos en su primera cita con nosotras. Y la verdad es que tenemos muy buenos resultados porque tenemos un número de inserción muy alto de usuarios que vienen a nuestro servicio. Los recortes que provocarán el cierre de muchas oficinas de la Andalucía Orienta aseguran desde el sindicato APAO está en clara contradicción con la creación en 2020 de una Secretaría General para afrontar el reto demográfico que, entre otros objetivos, tiene el impulso del papel de la mujer en el medio rural, así como la inclusión sociolaboral de inmigrantes en las zonas en riesgo demográfico o el fomento de la inversión en las oportunidades de empleo. En todas las provincias andaluzas habrá comarcas y zonas de sierra que se quedarán sin recibir el servicio de atención de Andalucía Orienta.